Fue un movimiento con mucho infantilismo, que son de las cosas que a la juventud hay que explicarle, sin quitarle valor a la participación histórica de esa persona en la gesta del levantamiento. Aprovecho también para una solidaridad a Nazla Burrigal por la muerte de su tío Segundo Rosario, una persona afable, cariñosa, simpática, mucho más joven que yo, que murió ahora. Fue siempre un caballero. O sea, lamento muchísimo la muerte de mi amigo Segundo Rosario. Como le decía, por conocida, tío de Nazla Burrigal, hermana de su madre, vivía en la calle Colón y supe su muerte. Así que luego nosotros, los franco-macorizanos, nos organizaremos para que los restos de José Gil, me encargaré yo de hablar con Lisbeth, la hija, la única hija de José Gil, para ver si podemos traerlo aquí y darle el homenaje que requiere ese extraordinario ser humano. O sea, que eso se va a hacer. No podemos dejar pasar la fecha de los 200 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, pero siempre con la preocupación pedagógica y revolucionaria de hablar de Juan Pablo Duarte, el de carne y hueso. Juan Pablo Duarte, el extraordinario, el sensible, el enviado, si es necesario, el enviado de Dios, por la nobleza con que tomó la lucha de la independencia nacional, el desprendimiento. Como dice el hipócrita Joaquín Balaguer en su libro, El Cristo de la Libertad, así le llamó a Duarte. Ese Balaguer que fue capaz de colocar los restos de ese traidor a la patria como Pedro Santana, escribió un libro que hasta en ese tiempo que era un adolescente, que fue cuando lo leí, El Cristo de la Libertad, me hizo llorar. En la narrativa que hace Balaguer sobre Duarte en su libro, El Cristo de la Libertad, lo describe con una ternura cuando Duarte le escribe a la familia que fueran capaces de entregarle los bienes que le quedaban para que ese dinero lo convirtieran en cartucho, en armas, para lograr así militarmente la independencia nacional. Cuánto de aprendimiento. Duarte tenía un hermano que era inválido, estaba en silla de ruedas. Y ustedes saben que cuando se tiene un familiar en esas condiciones, quedarse sin recurso, uno de los que más sufre es precisamente el enfermo. Y Duarte, por encima de esa realidad, entendió la necesidad del sacrificio final para lograr la independencia nacional. Pero, para nada, quita el valor histórico, el valor de grande, de sensible en la construcción de la independencia nacional, el que se le agregue que Duarte debió ser un poquito más agresivo en el precio que hay que pagar para hacer una independencia. Es parecido a cosas sencillas que la vida te enseña. Si tú quieres agarrar un mango que no ha caído al suelo porque no quiere que se te debarate, tú debes de saber cómo encaramarse a la mata. Duarte se lanzó a hacer una independencia. Pero yo siento, como diría Roberto Santos, humildemente, que a Duarte le faltó más decisión militar, militar, más decisión de entender que hacer una revolución no basta solo con ser honesto. También hay que tener la decisión, si es necesario, de matar a aquellos que quieran etropear, que quieran poner en peligro la bonita intención de hacer la independencia nacional, como fue el caso de Pedro Santana. ¿Sabe lo que es producirse el 27 de febrero el esfuerzo de la independencia nacional, el trabucazo de Ramón Matías Mella y Castillo? Y Duarte pudo llegar aquí a la República Dominicana. No en febrero, llegó en marzo. Después de ser el gestor de eso. Y además de eso, Duarte llega y Pedro Santana le hace la vida imposible. Entonces, Duarte debió ser más agresivo sin que esto significa el pecado de la soberbia. Hay que hacer una diferencia. La soberbia es un pecado. No en febrero. No en febrero. ¡Gracias!